Virtud, cualidad, que existe en su máximo grado. Persona, que tiene virtudes o cualidades excelsas. El vocablo latino excelsus llegó a nuestra lengua como excelso. Este adjetivo se emplea para calificar a aquel o aquello que es notable, eminente o insigne. Por ejemplo, la nueva película del cineasta argentino es un documental excelso sobre los pueblos fronterizos, en el siglo pasado tuvimos un presidente excelso que fue clave en el desarrollo nacional, el excelso delantero chileno podría continuar su carrera en el fútbol francés. Excelso. El calificativo excelso es muy positivo, alude a características maravillosas o sobresalientes. Supongamos que un crítico literario define a un escritor como un excelso novelista. Con esta calificación, estará haciendo referencia a que el autor en cuestión tiene un talento especial para el desarrollo de novelas. El adjetivo puede aplicarse tanto a personas como a objetos o situaciones. Así como se puede calificar de excelso a un novelista, también se puede denominar de ese modo a una novela, o a cualquier otro tipo de libro. Un futbolista excelso es aquel que suele destacarse gracias a su capacidad. De todos modos, cualquier jugador puede tener un partido excelso, un encuentro donde brilló y tuvo una actuación estupenda. Cuando el término se escribe con mayúscula inicial, indica el diccionario de la Real Academia Española, RAE, hace mención a Dios, no tengo miedo porque sé que el excelso me protegerá, era muy joven cuando tomé la decisión de consagrar mi vida al excelso, el excelso guía mi camino. La araucaria excelsa, por último, es un tipo de araucaria que se caracteriza por su crecimiento rápido y por alcanzar una gran altura. Cabe mencionar que las araucarias son árboles que pertenecen al grupo familiar de las avietáceas. ¡Suscríbete al canal!